Contemplando tu desnudez Sin idea como se siente el momento Con esas ansias en mi boca De despertar la furia eterna de tu cuerpo Mil maneras de provocarte Promete la sed saciarle en este encuentro Pero en ese momento se agita tu pecho Ay mi niña linda no comiences a llorar Lo sé, es tu primera vez Me lo dijo tu mirada cuando el vestido te quite Lo sé, es tu primera vez No existía la pasión, solo un inmenso querer Y cuando sientas lo mismo Aquí estaré yo Mil maneras de provocarte Promete la sed saciarle en este encuentro Pero en ese momento se agita tu pecho Ay mi niña linda no comiences a llorar Lo sé, es tu primera vez Me lo dijo tu mirada cuando el vestido te quite Lo sé, es tu primera vez No existía la pasión, no existía la pasión No existía la pasión, solo un inmenso querer Cuando sientas lo mismo, aquí estaré yo Lo sé, no existía la pasión Lo sé, no existía la pasión No existía la pasión, solo un inmenso querer Lo sé, no existía la pasión, solo un inmenso querer Será un placer Y te lo dice K.G. K.G. ¡Ay! Yo sé No es tu primera vez Ese deseo en tu mirada Ya yo lo noté, hay que lo noté Yo sé Es tu primera vez Tu cuerpo destudo acostado en mi cama Tal y como lo suyé Tú y yo Cuando sientas lo mismo Cuando sientas lo mismo que yo Aquí estaré esperando Para darte mi amor, mi cariño y mis besos Cuando sientas lo mismo A mí estaré esperando Por ti mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.